Cuando me sobra pasta y chorizo siempre hago esta receta. Para empezar nuestra receta, vamos a poner 2 litros de agua, 2 hojas de laurel en una cacerola, un diente de ajo, una cucharadita de sal y 150 gramos de pasta. Dejaré que se cocine durante 15 minutos. Y ya dime aquí en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, así te mando un abrazo al final de este video. Luego en la sartén pongo un poco de aceite. 1 cebolla roja picada. 3 dientes de ajo. Un tomate picado en trozos grandes y vamos a sofreír muy bien. Luego disolvemos un caldo de pollo en una taza de agua. Mezcle bien y deje cocinar por 15 minutos. Y chicos, esta receta es tan deliciosa que quiero hacerla todas las semanas. Ahora en la licuadora ponemos nuestra salsa estofada. 200 gramos de crema agria. Una cucharadita de sal. Una cucharadita de pimienta negra. Y una cucharadita de orégano. Entonces vamos a pegarle muy bien. En una sartén añadiré una cucharada de mantequilla. 10 chorizos troceados y vamos a sofreírlos muy bien. Ahora añado nuestros fideos y voy mezclando un poco. Poner la mezcla de salsa y dejar rehogar durante 5 minutos. Por último, añado olor verde al gusto. Y ya chicos, miren qué deliciosa quedó nuestra pasta con longaniza. Hazlo y cuéntame en los comentarios lo que te parece. Y yo me quedaré aquí. Hasta la próxima. Chao.